Hola, mi nombre es Pablo Estrada San Antolín. Tengo el honor de representar a Soria en el reinado nacional de belleza, con el objetivo de representar a mi país en uno de los concursos Grand Slam nivel internacional. Me dedico a la ayuda a la docencia en una de las mejores universidades españolas como técnico de laboratorio. Aunque soy de Madrid, por mi madre estoy muy ligado a la comunidad de Castilla y León, y por lo tanto a Soria, tierra de poetas, provincia de la que admiro su naturaleza y sus monumentos, especialmente la arquitectura románica, como el monasterio de San Juan de Luego, en cuya entrada se encuentra la moderna escultura de bronce en memoria del poeta romántico Gustavo Adolfo Becker, o la concatedral de San Pedro de Soria. Soy una persona muy sociable, disfruto de compartir el tiempo libre con mi familia y con mis amigos. Cuando terminé el bachillerato estudié un módulo de auxiliar veterinario y otro de gestión administrativa, con el fin de trabajar en ello, pero recién terminado tuve la opción de presentarme a un examen para un puesto de técnico de laboratorio y gracias a que aprobé, hoy tengo un trabajo estable y con posible proyección de mejora. Mi trabajo me permite además estar en contacto permanente con jóvenes estudiantes y profesores de universidad, lo que convierte mi vida profesional en una experiencia muy enriquecedora. Mi modo de vida se asienta sobre el pilar de mi familia y de mis amigos, mi trabajo y mis obligaciones, y una vida sana basada en el deporte diario. Desde muy joven me aficioné al mundo de las motos, a pesar de que mis padres no les hacía muy felices con ello. No paré hasta que tuve el carnet de conducir y poder viajar con ella a Jerez, Alcañiz y Cheste, siguiendo el mundial de motos y su fiesta, pero como más disfruto es cuando voy a dar vueltas al circuito. Desde muy pequeñito mis padres me inculcaron la afición al deporte. Baloncesto, fútbol, judo, fueron algunos de los deportes que practiqué sin daño. Con su práctica aprendí a ser buen compañero, a trabajar para mejorar, a que el deporte como en la vida se gana y se pierde, y que hay que saber comportarse en una y otra situación. Aprendí a respetar a mis entrenadores, a mis compañeros de equipo y a mis rivales en la cancha que podían ser amigos míos. No puedo terminar mi vídeo sin dar las gracias a RNB por la oportunidad que me han brindado de representar a Soria. Estoy seguro de que solo vivir la experiencia va a merecer la pena. Mi meta es intentar ganar alguna de las bandas nacionales que me dé la ocasión de representar a España internacionalmente. Soy Pablo Estrada San Antolín, Mr. RNB Soria.